¿Ya terminó el periodo ordinario de la Asamblea? Sí, ahorita hemos concluido el primer periodo de nuestro mandato. Igualmente, los resultados han arrojado que hemos aprobado 59 tercer debates. Entonces, la otra presidencia del periodo democrático que estamos viviendo nosotros desde el año 2009, la fecha hemos sido la más productiva, para que sepan, distintamente también de leyes polémicas que han llegado al periodo en la Cámara Nacional de Diputados. Pero, responsablemente, sentimos una gran satisfacción de la productividad que ha tenido el Pleno en la Cámara Nacional a cargo de Sergio Valdez. Oiga, pero también la polémica se ha asomado mucho a este periodo legislativo. Recuerden que este es el órgano de CEPARLA. Este es el órgano donde hayan todas las leyes de la República de Panamá por parte de aquellos estamentos que tienen esa iniciativa legislativa, como es el legislativo, el órgano ejecutivo, como es el órgano judicial, la Corte Suprema, la Asamblea, el Tribunal Electoral, el Ministerio Público, y por ende, tienen que debatirse todas las leyes. Aquí ninguna ley viene con papel de regalo que dice que es una ley suave, una ley dura. Aquí tenemos que debatir todas las leyes, nos guste o no nos guste. Lastimosamente, tuvimos un bajón a este Pleno y tengo que reconocerlo, con la ley que se aprobó, la ley 72, la hemos enmendado, todas las situaciones que hemos corregido, la hemos derogado, y aquí está este órgano del Estado producido. Ahora,